¡Oh, oh, oh! ¡Cantre la tropa aéreo! Y tú con papas Ponchito con papas Ponchito con papas Ponchito con papas Ponchito con papas Pongos de teseralla Una piedra por aquí Una piedra por acá ¡Vamos! Y si tú quieres, si tú quieres papas Muchas papas Ponchito con papas Ponchito con papas Ponchito con papas Ponchito con papas Aire las piensas Mi pollo, no cualquier piensa me gusta A mí me encantan las piernas A mí también Ponchito con papas Ponchito con papas Así te voy Ahora para acá Ve ahí, para acá Saborcito negra ¡Way! ¡Way! Ponchito con papas Ponchito con papas Ponchito con papas Ponchito con papas ¡Way! Mi novia sabe que a mí Que a mí me encanta el pollito Que a mí me encanta la cena ¡Way! Y si tú quieres, si tú quieres papas Muchas papas Ponchito con 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 papas Y otra vez